Más de 800 niños de 16 municipios de alta y muy alta marginación de Michoacán cuentan a partir de ahora con una estancia infantil donde permanecer mientras sus mamás trabajan. Hoy entregamos 16 guarderías a municipios que son de la cruzada y que no tenían una sola guardería con estas características. Mujeres emprendedoras que determinaron iniciar este proyecto en beneficio de otras mujeres que se dedican a elaborar la mayor parte del día, recibieron 70 mil pesos para dar inicio a cada una de las 16 estancias. Por la oportunidad y la confianza que se nos brindan a 16 mujeres entusiastas y trabajadoras, para la apertura de una estancia infantil en nuestro municipio. Yo venido del municipio más alejado de Michoacán, que es el municipio de Aquila. Es un municipio muy bello, muy rico, pero muy pobre a la vez. Con 320 estancias infantiles en todo el estado y una sobredemanda en ciudades grandes, Cedesol trabaja en su regulación para que los recursos que se destinen sean ubicados en municipios que no cuentan con el beneficio. Hay una sobreoferta en Morelia, nosotros no estamos autorizando ya en el caso de las grandes ciudades, aunque recibimos solicitudes, no estamos... En este momento la prioridad es la cruzada nacional contra el hambre, dos, los municipios que no tienen guardería. Estasias infantiles en operación son 329. Niñas y niños beneficianos son 10.048. Madres, padres, conductores, beneficiados, 10.012. Presupuesto autorizado para el ejercicio 2014, 109.755.355. Presupuesto que archivo a la fecha, 46.209.493. Programas enteros de los territorios civiles avalados son 260. Entre los municipios beneficiados con estas nuevas estancias infantiles se encuentran Tangamandapio, Aquila, Charapan, Parácuaro, Nuevo Urecho, Mújica, Churumuco, Tancítaro, Tumbiscatío, La Huacana, Arteaga y Tinguindín. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.